Para exigir justicia por el secuestro y asesinato de su hijo, Alfredo Colmenares, el empresario Alfredo Colmenares Muñoz, acompañado de amigos y familiares, bloquean desde hace tres días la carretera federal transísmica 175 en el tramo carretero Matías Romero. Esto luego de presentar testigos y pruebas de que esta persona en específico que fue liberada fue el autor intelectual del secuestro de su hijo y tras cobrar el dinero que pedían a cambio de liberarlo, acabaron con su vida. Acusaron al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca de no poner orden en la dependencia, que hoy se ha llenado de corrupción y ha dejado a un lado la justicia en Oaxaca. Hoy ya tenemos la cartera. ¿Por qué? O sea, no sabemos que hubo violación a los argumentos que presentamos. a las declaraciones que dieron nuestros testigos. Y realmente los jueces, yo siento y presiento que recibieron dinero. Porque nos dejaron al jefe de la banda, que es el que recibió el pago del secuestro. Ese es el que sacaron libre. Nos echaron muchos testimonios que hicieron nuestros testigos. Los echaron para abajo. Le decimos a las autoridades que dialoguen con nosotros. Que haya una solución a este conflicto, a este atropello hacia nuestros derechos. Porque realmente nosotros nos atropellan nuestros derechos, nos humillan. Y a los secuestradores hoy ya le dan toda la libertad de expresarse en la sala, al defensor a decir lo que quiera y al juez, creerle al defensor del delincuente todo. Y a nosotros nos echan todo abajo. Además, precisaron que ya son varios los casos en los que se han dejado libre a los delincuentes. Mientras que las víctimas tienen que andar con miedo, pues tras denunciar a sus agresores, estos quedan libres y después viven con el temor de sufrir por la venganza por haberlos puesto tras las rejas durante mucho tiempo. Este miércoles se dio el fallo deliberatorio de los acusados por el caso Colmenero, en donde los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca determinaron absolver a Javier S.S. por el delito de secuestro agravado en contra de Alfredo S.D., al argumentar que en el caso del acusado operó la duda razonable. Fueron detenidos tres y la vinculación al proceso ya lleva casi tres años, señorita, tres años, y durante todos los tres años han hecho audiencias intermedias, audiencias intermedias, y ya cuando se iba a hacer el debate, los jueces nos han llevado yo creo que más de un año ya. Siempre nos presentábamos para hacer las audiencias, para hacer los testimonios, nosotros llevábamos a nuestros tíos y todo, hicimos yo creo como unos ocho o diez viajes, íbamos a Salina Cruz, íbamos a Salina Cruz, íbamos a Oaxaca, íbamos a Salina Cruz, con nuestros testigos, ¿y qué creen? Siempre salían con una cosa, con una pendejada, siempre salían que no, que porque aquel estaba mal del estómago, que no, que porque tenía visita conyugal, que por eso no llegaron, o sea, muchos privilegios. Lamentablemente el tribunal minimizó el testimonio de la testigo Yolanda S.R. empece a haber señalado la participación de Javier S.S. en el secuestro de Alfredo, lo cual se corrobora al situar al acusado días anteriores al secuestro rondando la casa de las víctimas. El día en que privaron de la libertad a la víctima también fue visto rondando la casa de la novia de Alfredo, además de llamadas telefónicas entre este y los otros secuestradores. A pesar de estas pruebas contundentes, el tribunal determinó que el acusado podría haber estado en esos lugares por algún otro motivo, no necesariamente por ser informante. Informo para MVM Televisión, Deimo Sánchez.